No quisimos quedarnos en contar esta historia que hay por si es muy triste de compartir, quisimos ir un poquito más allá. Uno piensa que cuando tiene a los hijos en el colegio, en la escuela, en el centro educativo, están seguros, ¿no? Primera cosa. Segunda, uno espera que cualquier actividad que se desarrolla dentro de una escuela o dentro de un colegio, pues tenga las condiciones mínimas de seguridad. Hoy lamentablemente sucedió una tragedia y le costó la vida a una niña de 8 años. Mi sobrina está muerta, se cayó de uno de los juegos mecánicos que tiene la escuela. Lágrimas de impotencia corrían por el rostro del tío de Camila Salguero, al saber que había perdido la vida en un accidente dentro de su centro escolar. Ella tenía 8 años y cursaba tercer grado en el centro escolar católico Corazón de María, en la colonia Escalón. Ella, al igual que otra niña, se cayeron de un juego mecánico que se encontraba al interior del lugar que la preparaba para ser una profesional. Cuando la Chicago es acta para adultos, estamos acostumbrados que cuando vamos a la feria, todo ese tipo de ruedas para adultos tienen un rótulo donde especifica de qué edades puede ser usada. Mi sobrina cantaba en el coro de la iglesia Corazón de María. Según familiares, era costumbre que el centro educativo contratara este tipo de juegos cuando se celebraban los tradicionales intramuros. Lo que nunca se imaginaron era que aquello que a muchos les llevó diversión, a la familia Salguero les traería luto. Claro y obvio, un niño ver que otro se está subiendo en esa cosita que le llama la atención, se va a subir. Pues la niña, eran tres, una logró quedar colgada, la otra quedó lesionada, la otra que sí murió al instante. Las ruedas que se encontraban en el centro escolar medían alrededor de 10 y 5 metros de altura. Las autoridades no dieron declaraciones al respecto, ya que existe una investigación en curso. Se estudiaba tercer grado. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahí? Pues denunciar a los culpables porque nadie ejerce una responsabilidad. Cuando decimos quién es el que autoriza las ruedas, todo el mundo se lava las manos. La niña que se cayó junto a Camila de este juego mecánico se recupera de sus heridas luego de ser evaluada por médicos en el Hospital Bloom, quienes confirmaron que se encuentra estable de salud y presenta únicamente fracturas en pierna y mano derecha. José Cruz para Tele2. El centro escolar dio su postura a través de un comunicado y atendió a los medios de comunicación. ¿Esto es lo que ellos dijeron? Los juegos mecánicos están en el patio del Centro Escolar Católico Corazón de María en la colonia Escalón desde el fin de semana, con motivo de los intramuros. Iban a ser retirados mañana miércoles. Sin embargo, hoy ocurrió lo menos esperado. Una niña de ocho años cayó desde uno de estos juegos. Esta tarde las autoridades del centro escolar dieron conferencia y iniciaron lamentando lo sucedido. En un primer momento lamentamos profundamente los hechos que han ocurrido esta mañana, en los cuales una menor ha sido lesionada y otra ha fallecido. Esto ocurrió mientras las menores, junto con otros estudiantes, disfrutaban el receso de los juegos mecánicos instalados acá. Como institución, de inmediato hemos procedido a atender a las menores. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance en ese momento. Se ha llamado a nuestra clínica parroquial, al 911. Han asistido los cuerpos de socorro, pero ya era demasiado tarde. Una niña había fallecido. Como institución, queremos también expresar que nos estamos haciendo responsables de los gastos que generen los funerales de la menor que ha fallecido, como también con los gastos hospitalarios de la otra menor. Calificaron el hecho como un accidente. Por supuesto que hay supervisión para estos juegos mecánicos. Estaban nuestros compañeros maestros en la zona supervisando esto, y como ya he insistido, ha sido un accidente que lamentamos profundamente. ¿Quiénes operaban los juegos mecánicos? Personal capacitado para ese tipo de artefactos, los cuales han tenido bien dar su declaración de lo que sucedió. Además, surgen las preguntas como, ¿qué ocurrió exactamente en los juegos mecánicos? ¿Si hubo autorización o no para que las niñas subieran a estos juegos? Continúa en investigación y serán las autoridades pertinentes, como ya lo dijo el licenciado, los que arrojen la información que se vaya recabando en el momento sobre el accidente que ha ocurrido esta mañana. Somos respetuosos de la ley, estamos en proceso, esperando lo que la misma dictamine. ¿Dónde tuvo las lesiones la niña fallecida? Pocas son las respuestas que dieron. Como le repito, desconocemos todo eso, pues, medicina legal, me imagino que ellos podrían darle un mejor, arrojar un dictamen pericial oportuno. La Fiscalía confirmó en redes sociales que inició las investigaciones respecto a este caso. Hay una niña lesionada atendida en un hospital. Para Tele2, Linda Rivera. Muy bien, muchas gracias, Linda. Evidentemente no sería responsable configurar hipótesis. Esto es una investigación. Vamos a esperar los resultados. Eso por un lado. Por otro, hay que recordar que la ley Lepina, la ley para la protección de la niñez y la adolescencia, establece regulaciones porque hay niñas lesionadas. Hay que guardar, evidentemente, la reserva de ley en estos casos. Pero fuimos más allá. Hay niños que vieron como una compañerita de su centro de estudios, lamentablemente, perdía la vida en este trágico accidente. Hay otra que está lesionada. Son compañeros, muchos. Y le hicimos una pregunta a una psicóloga. ¿Qué tan importante, qué tan determinante, qué tan urgente es que estos chicos reciban una explicación técnica, un acompañamiento psicológico? Porque el trauma es complicado. Imagínese usted que un compañero de su trabajo perdiera la vida frente a sus ojos. Evidentemente, esto lo marca uno, ¿no? Esta fue la respuesta que nos dio la psicóloga. Tomar en cuenta la edad en la que estaban esos niños. Estaban en la etapa escolar. Es una etapa en la que ya comprenden que es un estado irreversible, que es irrevocable y que tiene causas. Es importante que alguien, un adulto, hable con ellos y con ellas sobre cuáles fueron los motivos que ha llevado a esta tragedia. Que se les explique cómo evitar este tipo de situaciones. Que no fue por una enfermedad, porque no ha sido otra situación más que un accidente. Muy bien. Ahora bien, fíjese que cuando hacíamos la investigación sobre este caso encontramos más preguntas que respuestas. Hacíamos una en concreto. Bueno, ¿y quién regula esto? Porque pudo ser un accidente, estoy de acuerdo. Pero pensémoslo en todos los escenarios posibles y no en este caso solamente. Porque vienen temporadas de celebración en diversos pueblos del país y juegos mecánicos como este están a la orden del día. Entonces la pregunta es, ¿quién revisa que esos juegos tengan las condiciones técnicas necesarias? Como bien decía el tío de una de las víctimas, ¿quién establece controles para que existan edades determinadas de acuerdo a cada juego? ¿Y qué pasa si esto no se respeta? ¿Y qué pasa o quién evita que alguien manipule mal los juegos y producto de esto ocurra un accidente, que esto puede pasar también? Y a estas preguntas, pues estas fueron las respuestas, si les podemos llamar de alguna manera. ¿Quién debe regular el uso de juegos mecánicos en un centro educativo? Hablamos con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Las actividades plasmadas en un plan escolar anual las autoriza la modalidad que administra el centro educativo. Este es el encargado de programar, ejecutar, evaluar, ajustar cada actividad que va en el plan escolar anual. En el caso de la educación pública del país, esta tiene alrededor de unas tres modalidades de administración. Son otras que tienen que ver con instituciones públicas, pero que están bajo la administración de la Iglesia Católica, que son los llamados CESE. Estos son los encargados de autorizar la ejecución o no de actividades dentro de cada uno de los centros educativos. Pedimos una entrevista con autoridades del Ministerio de Educación y fuentes del Departamento de Comunicaciones. Nos informaron que el ministro dará declaraciones cuando se adelanten las investigaciones del caso. También intentamos hablar con autoridades del Ministerio de Trabajo. A través del Departamento de Comunicaciones, nos informaron que la institución no tiene responsabilidad sobre este tema. La interrogante continuará por mucho tiempo hasta que se aclaren responsables y medidas de prevención. Hicimos en el afán de agotar todas las posibilidades también consultas ante la Dirección de Espectáculos Públicos y esta fue su respuesta. No tenemos ningún instrumento jurídico que establezca alguna facultad para que como institución podamos tener injerencia y facultades para tomar decisiones en relación a la utilización, autorización o verificación de las condiciones de los juegos mecánicos de ninguna naturaleza. Es decir, que Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión no cuenta con ninguna facultad legal para hacer ningún tipo de revisión, supervisión o autorización para la utilización de, repito, ningún juego mecánico. Dentro de ninguna escuela y en ningún otro lugar. Bueno, hay que decir que hablamos también con varios abogados y nos dijeron que ellos conozcan cuerpos legales que regulen específicamente las preguntas que planteamos, pues no existen todavía. Vamos a seguir investigándolo. El Cogna, sin embargo, sí se pronunció a través de este comunicado diciendo lo siguiente. El Cogna lamenta el fallecimiento de una estudiante de tercer grado del Centro Escolar Corazón de María, ubicado en la Colonia Escalón. En estos momentos verificamos las actuaciones de las autoridades, la atención brindada a las familias y las condiciones en que se produjo el incidente ocurrido en un juego mecánico que ocasionó la muerte de la niña y lesiones en otros dos estudiantes. También es de las últimas horas, fíjese usted, este tuit que ha colocado en sus redes sociales el señor Francisco Castaneda, viceministro, dice expresamos nuestras condolencias a la familia de la estudiante Camila S. de tercer grado del Centro Escolar Católico Corazón de María y pedimos a las autoridades correspondientes hacer la investigación a profundidad para aclarar lo sucedido. Bueno, esta sigue siendo una noticia en desarrollo, vamos a seguir investigando, vamos a seguir dándole más datos de lo que podamos encontrar al respecto y poniéndolo en pantalla, por supuesto, en un momento que solo tengamos. Por ahora dejamos esto y continuamos con más temas en tubo. Reina Lourdes, Lara Lara de Pérez.